Hola amigos, soy tu amigo Efraín, ahorita estamos aquí en el gimnasio aquí en México DF y les voy a empezar a enseñar unas movidas, estense al pendiente para que miren lo que pasa. Estoy súper emocionado, vamos a ver si me pueden asustar, yo pienso que sí. Aquí estamos, vamos para los Juegos Extremos, estoy un poquito nervioso. ¿Tengo miedo? Sí, sí. Me subo a la jaula, me miedo ahorita. Estuvo muy buena, eh. Estuvo... Ahora estamos aquí en Superman. Se mira medio espantoso, estoy listo y preparado para ver qué tanto me asusto. La primera caída, no manches. Eh, no, la verdad, no voy a querer subir. Eh, ¿puedo cambiarle a alguien? Oye, estuvo súper espantosa mirándola. La miras y estuve en un miedo, pero ya cuando se suelta, ya no hay nada. La neta, no te miento, sí me quería bajar, estaba tan nervioso que me quería bajar. Ya, la neta, pero ya, qué bueno que no me dejaron bajarme. Y vamos al siguiente. Ya me divertí, ahora sí. Después de que me subía el slingshot, el que nos dispara para arriba, ya no le tengo miedo a ninguno. Entonces, vámonos a divertir. Hola, hola muchachos, muchas gracias. Soy tu amigo Efraín, hecho en México escudero. Ahora fue un día muy interesante. Tuvimos entrevistas, estuve en el gimnasio, enseñé movidas. Superé mi miedo de la liga que nos dispara. Estuvo muy increíble, le quiero agradecer a todos. Recuerden, voy a pelear en UFC. 197, John Jones contra Daniel Cormier. Ahora me quiero despedir, muchas gracias. Y aquí, qué más que despedirme con el rey, Elvis Presley. Ahí estamos muchachos. UFC Network, siente el impacto. ¡Contrátalo ya!